Música Música al grano. Este viernes continúa la música en vivo en Café Caruquinca de Punta Arenas. El turno de esta jornada será para la agrupación Polaroid Sound System y el cantautor Luis Velásquez. Música al grano es una iniciativa de la agencia Factoría Parlante. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Te amo, Otelo. Otelo en Punta Arenas. Asiste y disfruta del clásico de la dramaturgia universal Otelo de William Shakespeare en Punta Arenas. La afamada obra será representada por la compañía Viaje Inmóvil el 22, 23 y 24 de agosto en el Teatro Municipal José Bor. Para este espectáculo de acceso gratuito, retira tu entrada en la oficina del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, ubicada en Pedromont 809 en Punta Arenas. Música Corazón de Escarcha en escena. El colectivo artístico Santo Tomás sigue presentando el montaje teatral del musical Corazón de Escarcha. Se trata de una adaptación de Marco Bastidas Ruiz de la novela original de Mario Moreno. Esta puesta en escena, que rescata las costumbres de la Pampa Magallánica, se realizará el sábado 17 de agosto a las 19.30 horas en el patio techado del Instituto Santo Tomás. Día de la fotografía. El lunes 19 de agosto a las 19 horas se inaugurará en la Galería Casa Azul del Arte la exposición Retrato Territorial. Esta muestra es el resultado del segundo ciclo de talleres nacionales del Día de la Fotografía, en el que participaron exponentes de esta disciplina en la región de Magallanes. La Galería Casa Azul del Arte está ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas, y la entrada es liberada. En tonos de violeta. Un homenaje a la versátil artista Violeta Parra representa la exposición En tonos de violeta. Esta muestra, que se encuentra abierta al público en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, reúne trabajos de distintos formatos y soportes pertenecientes a la Asociación de Mujeres Artistas Visuales. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 20 de septiembre y se puede visitar de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235, en Punta Arenas. Cueca en Punta Arenas. Ya se encuentran disponibles las bases para el Campeonato Regional de Cueca en Punta Arenas. Este certamen destinado a las categorías Adulto Joven, Expresión, Libre y Senior, se llevará a cabo el 7 de septiembre en Dependencias del Liceo María Betty. Más información en los teléfonos 9195-4759 o el 9745-7591 o los correos que aparecen en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!